La meditación es unidad. El sexo resulta tan atractivo porque permite que dos seres durante un instante se transformen en uno, pero en ese momento no tienes conciencia. Buscas lo inconsciente porque aspiras a la unidad, pero cuando más lo busques, tanto más pendiente estarás. Entonces no sentirás el éxtasis del sexo, pues el éxtasis surge de lo inconsciente. Puedes dejar de lado la conciencia en un momento de pasión. La conciencia se pierde. Durante un breve instante estás en un abismo, pero sin conciencia de ello. Pero cuanto más lo buscas, tanto más se pierde. Finalmente llega un momento en el que, en situaciones sexuales, el momento de falta de conciencia ya no se produce. Se pierde el abismo, el éxtasis. Entonces el acto sexual se transforma en algo estúpido. Es sólo una liberación mecánica sin que haya en él nada de espiritual. Únicamente conocemos la unidad inconsciente. Nunca hemos tenido acceso a la unidad consciente. La meditación es unidad consciente, es decir, es el otro polo de la sexualidad. El sexo está en un polo, el de la unidad inconsciente. La meditación está en el otro, el de la unidad consciente. La sexualidad está en lo más bajo de la escala de la unidad, mientras que la meditación está en lo más alto, en la cima de la escala de la unidad. La diferencia radica en el grado de conciencia. La mentalidad occidental piensa actualmente en la meditación porque el sexo ha perdido su atractivo. Cada vez que una sociedad se vuelve permisiva respecto del sexo, aparece la meditación, porque el sexo sin inhibiciones elimina la magia y el romanticismo de la sexualidad. Anula su aspecto sexual y su aspecto espiritual. Ahí hay mucho sexo, con lo cual uno no puede seguir sin tener conciencia de ello. Una sociedad reprimida sexualmente puede seguir siendo erótica, pero una sociedad librada, desinhibida, no puede conservar para siempre su erotismo. Tiene que ser trascendida, por lo tanto, si una sociedad es sexual, ha de seguirla la meditación. Para mí, una sociedad liberada en el terreno sexual es el primer paso hacia la exploración y la búsqueda. Para mí, una sociedad liberada en el terreno sexual es el primer paso hacia la exploración y la búsqueda.